Bueno, es una grata coincidencia. El día de hoy va a haber dos acontecimientos. Uno es celebrar la primera sesión descentralizada para el año 2012, sesión ordinaria del Pleno, y que ya había sido programada a inicios de año, donde todas las provincias ya tienen asignado un día donde se va a realizar esta sesión en cada provincia. Y así también queremos homenajear a la mujer de Aucayama, de la provincia de Guaral, y de nuestra región y también de nuestro país. Lo que va a acontecer el día de hoy es una sesión descentralizada. No para nada tiene que ver con una audiencia pública. En ese sentido, el Pleno va a sesionar aquí con una agenda ya programada y se van a llevar a cabo y al debate todos los puntos prefijados. ¿Algún pedido en especial de repente como consejero de Guaral en esta sesión de Consejo Regional? Bueno, parte de la agenda y como en toda sesión ordinaria descentralizada, los puntos están referidos a la provincia donde se ejecuta. En este caso, lo que se ha pedido información a los funcionarios del gobierno regional es para que brinden información acerca de los proyectos que se vienen ejecutando o se van a ejecutar durante el año 2012, y así poder obtener mayor información y brindarla hacia nuestras autoridades locales y también hacia la población. Ahora, ¿algún proyecto de envergadura para nuestra provincia de Guaral? Definitivamente para el 2012 lo que tenemos que decir, y es lo que van a explicar el día de hoy, hemos citado al director regional de salud para que brinde información acerca del proyecto de la UCI, del hospital de Guaral, el centro de salud base, ambos por cerca de 7 millones de soles. Estamos hablando de la construcción del Instituto Superior Tecnológico de Guando por 7 millones de soles también, la construcción de la represa de Quipacaca por 4 millones y medio en el distrito de Atavíos Bajo. Estamos hablando de una inversión de un millón de soles para el proyecto de las ciclas, la puesta en valor de este sitio arqueológico importante para el desarrollo turístico de nuestra provincia. Y también estamos pidiendo información al representante de la región en el directorio de Mapa Guaral por cuánto la población viene mostrando su descontento y queremos saber de parte del representante de la región una explicación acerca del motivo de este mal servicio que se pueda venir prestando. Bueno, es un tema bastante delicado y complejo sobre el tema del agua potable en nuestra provincia de Guaral, que han pasado más de 5 años, ¿no? Y continúa la escasez de este líquido de alimento. ¿Qué hacer, digamos, a fin de solucionar este problema, consejero? Sí, definitivamente para ello estamos pidiendo explicación e información al representante por cuanto necesitamos tomar conocimiento de estos acontecimientos. Entonces, en ese sentido, lo primero que se tendrá que hacer es recibir esa información y luego procesarla para poder tomar determinaciones qué es lo que le corresponde al Pleno del Consejo. Una vez conocidos los casos, lo que se somete es a consideración del Pleno, o sea, de los representantes de las nueve provincias, se toma una decisión al respecto.